Bien amigos, seguimos en la central de informaciones y en los últimos días estuvimos comentando un poco sobre el accionar de un mesero venezolano que salvó prácticamente de morir a una señora que estaba en una pollería en Chorrillos y que se atragantó con un pedazo de carne. Fueron imágenes que estuvieron circulando en redes sociales y que se halagó mucho el accionar de este joven y que nos llevó un poco también a la reflexión sobre cómo se puede lograr aprender esta práctica, esta maniobra de Hemlich, que es muy importante, que es necesaria y que ha salvado la vida de muchas personas y que este joven, gracias a Dios, pudo aplicarlo en el caso de esta mujer. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Abel Salinas, él es médico y amigo de la casa y está con nosotros. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, qué gusto. Muy bien Caterin, un placer estar acá y ciertamente, y lo que es la paradoja de la vida, días antes habíamos estado, había una circulación en redes, más bien que se oponían y estaban en contra de nuestros hermanos venezolanos y resulta que un mesero venezolano, como tú bien dices, le salva la vida a una compatriota, de manera tal que son cosas que todos deberíamos aprender y es un ejemplo de vida definitivamente. Exactamente, y hablábamos además del buen accionar de este joven, lo preparado que se le veía con los conocimientos básicos para poder aplicar esta técnica en un caso de emergencia, que nos lleva un poco a la desesperación, no solamente a la protagonista de la escena, sino también a quienes lo acompañan, que las imágenes son bastante claras, que no saben qué hacer, entran en desesperación, y este joven un poco más tranquilo y sereno sabe qué técnica aplicar. ¿Cuán importante es eso? Muy importante, yo creo que primero la serenidad, reconocer los síntomas que puede tener una persona que está atragantándose, que curiosamente la mayoría de casos ocurre por comer carne, un pedazo de carne muy grande, etc. Se atoran, se atragantan, pero estas personas están conscientes, tienen bastantes minutos de estar conscientes, y ellos siempre se llevan las manos al cuello, indican que no pueden respirar, o sea, tratan de comunicarse. Esa es la primera forma de identificar. Y es la primera forma, solo que no pueden hablar, pero están absolutamente conscientes. A diferencia de lo que puede ocurrir comúnmente cuando uno, por ejemplo, toma un vaso de agua demasiado rápido, y una micro gota choca con la vía respiratoria, y en ese momento pareciera que uno no puede respirar, pero eso dura segundos y pasa. En este caso, el atragantamiento significa no poder respirar, y si no se toma alguna acción después de algunos minutos, porque no puede pasar el aire, no se puede respirar, la persona sufre un desmayo y finalmente hace un paro cardiorrespiratorio. En consecuencia, aquí hay que destacar la rapidez con la que, la serenidad con la que actúa la persona. Evidentemente, doctor, y justo ahí estábamos mostrando las imágenes del momento que han llamado mucho la atención, y estaba leyendo un poco cómo hace esta maniobra por el doctor Henry Hemlich, que la creó en 1974, y que ha salvado la vida de muchas personas. Él mismo incluso cuenta que la tuvo que aplicar con una anciana, y eso también nos lleva a pensar de cuán importante es conocer, de realizar esta técnica, que es sencilla, ¿no? No sé si usted nos puede explicar cuál es el procedimiento y la forma en la que se tiene que hacer, porque hay formas. Ahí he visto más o menos que el joven se colocaba detrás de la señora, sabía en dónde presionar, y en cuestión de segundos se expulsó el trozo de carne. Es correcto. En realidad lo que se tiene que hacer es, una vez identificada la persona que se está atragantando, con serenidad, cuando se trata de un adulto, hay que ir por detrás de la persona, abrazarla, juntar nuestras manos, haciendo una suerte de puño, sobre la boca del estómago, que es al final del esternón, que es el hueso que tenemos en la parte anterior del tórax, y la boca del estómago que todo el mundo conoce, y ahí comenzamos a hacer movimientos repetidos contra el cuerpo de uno mismo, dos o tres veces, y de seguro, en la mayoría de casos, cuando esta maniobra es suficientemente consistente, la persona atragantada logra expulsar, digamos, el artefacto, el pedazo de lo que fuera que lo está atragantando. Es importante recordar, además, que esta maniobra debiera conocerla, todos, como un denominador de las personas deberían saberlas. Bueno, ¿cuántos no hemos pasado por un episodio similar? Yo justo le comentaba, doctor, que en alguna oportunidad me ocurrió, y que gracias a Dios, no sé qué pasó. Primero, sí, trato de controlarme, porque en un momento de angustia, uno no sabe qué hacer. Y otra cosa que le quería comentar, es que lo que escuchaba también más temprano en la radio, que nuestros compañeros analizaban, es que mucha gente siente vergüenza de pedir ayuda cuando se está atragantando, y esos segundos que se pierden son cruciales. Son cruciales, y a veces, muchas personas no saben qué hacer, tenemos un video que ustedes están pasando, absolutamente ilustrativo. Hay cosas que no se deben hacer, como por ejemplo, yo lo quiero decir porque es una práctica común, tratar de introducir los dedos a la garganta de la persona que está atragantada para extraerle el artefacto, en fin, el cuerpo extraño. Eso no se debe hacer nunca, porque lo que puede ocurrir es todo lo contrario, que uno más bien introduzca más el cuerpo extraño, y después ya no se pueda, ni siquiera la maniobra de Hemlich, que es una maniobra habitualmente efectiva, tenga resultados favorables. ¿Hay otro tipo de maniobras que se puedan realizar? Bueno, esa es la maniobra más importante en los adultos, en los niños es diferente porque cuando son pequeños, si son muy pequeñitos los podemos tener sobre el brazo, o si no sobre la pierna, boca abajo, y nosotros podemos hacer algunos golpes con la palma de la mano, golpes secos, como se llama, contundentes, para que expulse el cuerpo extraño. Y también funciona. Lo que no podemos hacer es, vieron ahí también que les dan aire, cuando en realidad no es lo que necesita la persona. Hay que hacer esa maniobra que suele ser efectiva. Y tal vez, Katy, valga la pena hablar un poco de prevención. En los niños, y ese es mi, yo como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría lo puedo decir, los niños se meten muchas cosas a la boca y tenemos que tener mucho cuidado con los objetos pequeños, inclusive los juguetes, que se los pueden meter a la boca, hasta los caramelos, que son las golosinas, y se pueden atorar. Sí, ha habido muchos casos. Así es. De hecho, hablando un poco de historia, hay unos caramelitos, que no es que los esté recomendando, pero que se llaman salvavidas, y que son como unas donitas, y que quien los diseñó fue precisamente porque no se podía extraer de la vía aérea, y gracias a esa forma, si se queda atorado, después se puede sacar en un procedimiento endoscópico. O sea, hay mucha historia al respecto, hay muchos casos al respecto, pero yo creo que lo más importante es la prevención. No exponer primero a nuestros niños a tener contacto con objetos pequeños, que pueden ser cómodos extraños, los adultos, tener mucho cuidado cuando comen, no hay nada mejor... No hay que ser responsables, ¿no? Porque a veces nos pasa que estamos comiendo y que estamos muy distraídos, estamos conversando o giramos la cabeza cuando queremos pasarlos, o sea, eso hay que evitarlo. Y trozos pequeños. Los trozos deben ser pequeños para cuando uno está comiendo. Y lo otro, todos, sin excepción, colegios, casas, conductores de auto, todos deben estar familiarizados con esta maniobra. Como anécdota, hace algunos años yo recuerdo haber estado en un programa de RPP y hablar de este tema, y recibir la llamada de un conductor que estando por la Oroya, en un restaurante había parado a comer, y alguien se estaba atragantando. Y lo que había escuchado lo hizo, hizo la maniobra y logró salvar la vida de una persona. De manera que esto es por demás, es muy útil y puede salvar vidas. Y es una práctica sencilla que con leerlo, con escucharlo, como le pasó a usted, podemos aplicarlo, ¿no? Y ahora con el ejemplo de este joven venezolano que nos deja unas imágenes en la retina para poder practicarlo cuando ocurriera un escenario similar. En este caso, la señora tuvo la bendición de que estaba acompañada y de que estaba este jovencito. ¿Qué pasa si uno se encuentra solo y pasa por este cuadro? Sí, bueno, hay algunas maniobras que se describen que uno mismo las podría hacer buscando alguna silla o algún objeto, un mueble donde uno pueda hacer esa maniobra de presión sobre la boca del estómago. Sin embargo, debo decirlo, eso no es tan efectivo como la maniobra de Hermitsch cuando hay alguien cercano. De manera tal que la prevención... ¿Tomar agua así de... tampoco? No, no, ni tomar agua. Eso es muy común. Toma agua, toma agua, o te has atorado. No, esa persona ya no puede tomar agua, no puede... Y solamente se agarra el cuello y dice que no puede respirar. Esa persona no podemos perder tiempo y debemos hacer la maniobra de Hermitsch. Le salvamos la vida. Le salvamos la vida y eso es muy importante. Así que a tomar en cuenta el ejemplo que nos deja este jovencito en un restaurante en Chorrillos que ya ha recibido bastantes halagos, pero como lo decía en un inicio, esto nos lleva a la reflexión, ¿no? A que debemos estar preparados con estas prácticas de primeros auxilios como otras también que son importantes y necesarias porque nos puede ocurrir, creo que más de uno ha pasado una experiencia similar y en esos momentos de desesperación uno no sabe qué actuar, cómo actuar. Y ahora con la información que usted nos ha dado y un poco lo que hemos aprendido con este caso ya nos ayuda a meternos un poco más en el tema, investigar un poco, leer un poco y practicarlo. Y practicarlo, saberlo. Hay que tenerlo en mente siempre. Perfecto. Gracias, doctor Salinas, por estar aquí con nosotros. Un placer. Un gusto recibirlo en RPP. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.